Las autoridades de la portuaria nacional informaron que desde tempranas horas de este 2 de agosto se arpó el buque que contenía ayuda humanitaria con destino a Cuba. En las publicaciones no informaron ni detallaron la cantidad de la ayuda enviada por Nicaragua a la isla. Tampoco el contenido del cargamento del buque Augusto C. Sandino. La semana pasada la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, había anunciado de que por parte de la nación enviarían el buque con alimentos a Cuba. Por la crisis sanitaria, el envío fue presenciado en el rama por el embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández. Desde un día antes, la portuaria nacional había anunciado que se encontraba en el barco, donde se llevaría la ayuda humanitaria a los isleños. Las autoridades de Cuba anunciaron que el viernes habían recibido más de 630 toneladas de ayuda humanitaria, con 612 que han llegado en un buque de la Armada de México y 12 que han arribado en un avión procedente de Bolivia. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, manifestaron su agradecimiento por la solidaridad internacional, y entre la ayuda incluían oxígeno, cubrebocas, jeringas y comida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.